¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Sol y hoy les voy a enseñar a hacer el look Radiant. Así que si tienen ganas de aprenderlo, sigan mirando. Bueno, voy a empezar por los ojos y voy a utilizar el trigo casual luminosa frescura y lo voy a tomar un poquito con el dedo y lo voy a colocar en lo que es la mitad del ojo hacia adentro. O sea, de la mitad del ojo hacia adentro coloco el color que yo quiero que sea el protagonista de mi look. También lo puedo hacer con una brochita, así chatita, siempre sacando el exceso. Una vez que tengo el color protagonista, vuelvo a mirar la paletita y tomo este color que sirve más para lo que sería la profundidad y lo voy a poner de la mitad para afuera. Entonces vengo acá y voy colocando en la profundidad. También puedo tomar los dedos y terminar de fumar con ellos para que no me quede muy dura la sombra. Una vez que ya tengo mis dos colores arriba, voy a tomar un poco de delineador. Este es retráctil. Y lo voy a colocar en la base de las pestañas. Y donde le vamos a dar un poquito más de intensidad va a estar en la zona de la mitad para afuera, como habíamos hecho con la sombra, poniendo un cachitito más de delineador y esfumándolo bien hacia arriba. Y también lo que vamos a hacer va a ser una pequeña linita que vamos a estirar, como les había explicado, desde acá, la vamos a estirar por ahí y la vamos a esfumar también. Una vez que tengo mis sombras y mi delineado, voy a pasar a poner un poquito de sombras también en la parte de abajo del ojo porque esto hace que el ojo quede como un poquito más sostenido y no tan al aire. Le da como un aire más soñador. Bueno, voy a tomar un poquito de esta, la más oscurita, y voy a poner muy poquito en la parte de abajo. Y voy a esfumar. Esto es súper importante. Siempre esfumen todas las sombritas que pongan, que no les quede nada duro. Una vez que tengo eso, voy a pasar a la máscara de pestañas. Y la máscara de pestañas es un poco de paciencia y amor y hacer que todas las pestañitas nos queden como a nosotras queremos. Entonces las voy a peinar bien desde la raíz, un poquitito abajo, pero no mucho. Y si se manchan, como me acaba de pasar a mí, que me pasa siempre, lo mejor es esperar a que se seque y después sacarlo como raspando un poquito y sale tipo cascarita. Ahí la máscara de pestañas, no sé, ya se secó y rasqueteo y sale como por arte de magia. Bien, y como toque final voy a tomar el color más claro de la paletita que estoy usando todo este tiempo. Y con el dedo chiquitito lo voy a poner en el lagrimal, porque justamente lo que estoy buscando es un look radiante. Fíjense cómo ilumina. Y ahora terminé con lo que son los ojos, voy a pasar a lo que es la piel. Súper importante que a la piel le demos dimensión. Para hacerlo voy a utilizar el bronzer glow, que tiene chispas de luz, que son buenísimas porque me van a dar como ese aire a calorcito verano. Voy a tomar una brocha, poner un poquito, sacar el exceso. Y voy a empezar colocando en lo que es la parte más de mi orejita. Y lo voy a ir llevando hacia la nariz. Está buenísimo pasárselo por la nariz porque este bronzer tiene olor a chocolate. Entonces ahí como que de repente ya no tengo la cara, es una bola, tengo dimensión, tengo calidez. Es como que me cambió completamente el rostro, por eso esto es súper, súper importante. Y para terminar este look Radiance voy a utilizar el iluminador Shine. Lo voy a poner también con una brochita, voy a sacar el exceso. Y en los iluminadores se ponen en todo lo que es los pómulos. Fíjense cómo se complementa bárbaro. Con el bronzer de la ceja, por debajo, un poquito por encima. Es como que toda esta parte es como un triángulo de iluminación. No es solamente en el pómulo, es un poquito más acá también para que se vea más natural y parece como que el sol me está pegando de una manera espectacular. Y también me voy a poner un poco en la nariz. Como en la puntita de la nariz, un poquito puede ser con el dedo en esta zona de acá y difumino bien. Y también voy a poner en esta zona de acá para que me haga el labio un poquito más pulposo. Y para terminar el look, voy a poner un poquito de este labial cremoso, el rosa natural. Y lo que voy a hacer para que no me quede súper, súper intenso y me quede como un poco más fresco y un poco más de aire al look. Voy a poner un poquito en el centro y después con los dedos voy a terminar de fumar. Y con lo que me queda acá en el dedo, me lo voy a poner un poquito en los cachetitos para darme un poquito más de color rosa. Me puse el esmalte rosa natural también de la línea casual, que si se fijan es muy parecido al labial. Y para completar este look me hice la francesita también con azul luminoso de la línea casual.